La acción oficial del instituto, que Lucas Bobaglia no es más... Lo vio. Sí, la verdad que, bueno, estuvimos reunidos después de este partido con él. Y bueno, llegamos a la decisión de que lo mejor iba a ser que dé un paso al costado y ahora buscar un nuevo camino para afrontar lo que queda del campeonato y lo que viene de la Copa de la Liga. Sé que no era tu intención, no era tu intención ni de la comisión, ¿no? Porque los proyectos son a largo plazo y significan eso, apostar a algo. Pero ya lo venían analizando. Hoy el partido fue la gota que rebasó el vaso. ¿Cómo lo analizan? No, la verdad que ustedes saben que yo siempre fui sincero. Nosotros no veníamos analizando nada. No nos gusta romper los proyectos. Nos gusta ser serios y cumplir con lo que firmamos. Pero bueno, esto es fútbol, esto es por resultados. Y los resultados mandan y creemos que era necesario un cambio de aire y un timonazo para sacar el Instituto adelante. ¿Aún teniendo el partido de Copa Argentina a la vuelta de la esquina, se tomó la decisión? Sí, sí, como te repito. Estuvimos reunidos en el vestuario y hemos tomado la decisión que, bueno, que el Instituto va a seguir otro camino y aprovecho para agradecerle eternamente lo que hizo Bobaglio, un trabajador impecable, un trabajador incansable, que nos dejó en la historia con ese tan ansiado ascenso después de mucho tiempo. Pero bueno, acá mandan los resultados y nos tenemos que hacer cargo y tenemos que seguir para adelante. ¿Él quería seguir, Juan? No, la verdad es que no sé si quería seguir o no. La decisión ya la habían tomado ustedes. Somos grandes y hablamos como tienen que hablar personas grandes y llegamos a un acuerdo de que lo mejor iba a ser que tratemos de que este grupo haga un cambio y que salga adelante y tratar de hacer lo mejor que sea para el Instituto. ¿Quién va a dirigir el equipo en Copa Argentina? ¿Tenés una idea ya? No, nos vamos a juntar ahora cuando lleguemos a Córdoba con Fede Besson y vamos a diagramar bien porque también viaja la reserva, pero seguramente mañana a la mañana ya estará todo. Es perentorio que el Instituto tenga técnico, me imagino en esta semana lo definen. Y vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a ver quién creemos que puede agarrar este grupo y sacar adelante después de tanto trabajo y lo que tenemos para adelante y vamos a tomar la decisión. Gracias, Juan, por la amabilidad. Gracias a ustedes.